Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quería agradecer a la Secretaría de Estado su comparecencia hoy aquí, en esta comisión, para explicarnos los informes de exportación de armas de estos dos últimos años. Y sí quería comenzar, aunque el tiempo es breve, haciendo una pequeña reflexión. Si ya, y usted ha mencionado, que una de las recomendaciones que nos ha cumplido el 2017 era precisamente esa de aligerar el secretismo de las resoluciones de la JIMDU, y yo comparto esa recomendación porque creo que es de todo sentido común que esta comisión pueda tratar ex ante y no ex dopo aquellas situaciones en las cuales las conculcaciones de derechos humanos o la situación regional pueda generar un debate o pueda generar la necesidad de que esta comisión pueda opinar o debatir, pues si tenemos en cuenta que estos informes, por las circunstancias que hemos tenido en el Estado de consecutivas elecciones, se debaten un año o dos años después, pues aquí venimos un poco a comentar lo que ocurrió hace un tiempo y en estos días que ocurre todo tan rápido, pues nos queda un poco antiguo, la verdad. Por eso, en primer lugar, me gustaría saber si ustedes tienen previsto algún nivel o alguna actuación concreta de levantar ese secretismo. Ya lo he oído que son secretas por la ley de 1987, pero ¿usted considera que sería beneficioso? Yo creo que sí, pero me gustaría saber su opinión. Y entrando en materia, es curioso que España se ha convertido en los últimos diez años en uno de los países exportadores, tanto de armas como de material de doble uso, que antes no lo era. Y claro, usted nos mencionaba, ¿no? Pues en el 2018 prácticamente el 70% de ese material ha ido destinado a países OTAN, pero no le extrañará si yo me centro en todo lo que tiene que ver con aquellos países que no son OTAN. Bueno, de un país OTAN, también de Turquía sí me gustaría hablar un poco, pero me gustaría hablar de todos esos estados de Oriente Medio, allí donde hay unos conflictos latentes que generan una tensión en el mundo y en el cual, por algún motivo, pues siguen llegando armas y material de doble uso del Estado español. Y me refiero tanto a Arabia Saudí como a Estados Emiratos Árabes Unidos, a Turquía, Siria, Irak, allí donde hay tensión regional y una guerra fría entre suníes y chiíes, que tiene a Yemen como máximo exponente de ese conflicto, que Naciones Unidas venía a decir que es la peor catástrofe humanitaria en la actualidad. Es también cierto que un diario español publicaba hace una semana que Felipe VI mostró su apoyo al rey saudí en el inicio de los ataques contra Yemen y habló del rey actual, no habló del de los maletines de millones de dólares. Esto sería preocupante de ser verdad, parece que la zarzuna no lo ha desmentido. Y hablando de Arabia Saudí, es cierto que en el año 2018, y viendo el anuncio que había hecho el presidente Sánchez, descendieron drásticamente las exportaciones a ese país, pero hoy mismo veíamos otro diario que nos anunciaba, analizando el informe, como el giro del gobierno con la venta de armas a Arabia Saudí, de suspender los contratos en 2018 a multiplicarlos por 30 en 2019. Y de esto hablaré en el informe posterior de 2019. Pero sí me gustaría saber, si puede decirnos, cuál ha sido el motivo. Si fueron las presiones que anunciaban algunos medios, qué ha ocurrido para incrementarlo tan drásticamente. Porque es cierto que siguen apareciendo, no solamente es por la violación del derecho internacional de Arabia Saudí, sino porque armas de España siguen apareciendo en conflictos, ya sea en Libia, ya sea en Yemen, hay un informe del diario .es, y un artículo también del 2016, armas marca España en la guerra de Yemen, del periodista Miguel González, en el diario El País, en el 2016, que dejan en evidencia que llegan estas armas por alguna razón u otra. Unido a esto, me gustaría saber, qué es lo que están cargando los barcos de la naviera Bari, que están atracando continuamente en los puertos de Sagunto, Bilbao, Motril. Y ante las preguntas que le hacemos, preguntas parlamentarias, pues obviamente nos dicen que es secreto. Pero me gustaría saber, a ver si nos pueden decir, simplemente para saber si se está conculcando el tratado de comercio de armas o no. De igual forma, me gustaría saber, y ya sé que no es fácil que me responda, leía una información que decía que usted en el año 2018, creo que fue usted, por las fechas, anunció, tranquilizó, ante el anuncio de las cinco corbetas que se están construyendo en Navantia, que no había ningún problema. Hace relativamente poco, una pregunta parlamentaria, me señalaban que, claro, esa licencia había caducado, la de 2015, pero que tendrían que presentarla de nuevo, y esa futura licencia será examinada, o sería examinada con todo rigor, de acuerdo con las prohibiciones. Es así, se va a analizar verdaderamente cuál es la situación regional, cuál es la situación que está produciéndose en los países del Golfo, porque, ya digo, esa información de 2018 venía a señalar, de manera supongo que tendenciosa, que no ocurría nada, que no pasaba nada con esas licencias. Y, claro, como muchas veces entramos en el dilema de empleos o armas, o empleos o bombas, yo creo que es un falso dilema, me gustaría saber cuál es su opinión y qué noticias hay sobre estas corbetas. Para ir acabando, me imagino, porque tendré poco tiempo, ¿no, señor presidente? Pues voy acabando. Relativo al informe de 2018, en Estados, en Emiratos Árabes Unidos, en 2018, y usted lo mencionaba, se denegó una autorización de bombas, pero no se aplicó el mismo criterio para granadas de mortero, repuestos de aviones o cámaras infrarrojos susceptibles de ser utilizadas en Yemen. Algo que posteriormente ocurrió con cartuchos lacrimógenos en el 2019. Me gustaría saber qué evaluación de riesgos se hizo para que en esa operación se suspendieran las armas, pero no las de granada de mortero, teniendo en cuenta el material sensible del que se trata y del conflicto en el que está inmerso este país. Y seguiré posteriormente. Muchas gracias, señor presidente. Tendrá tiempo para ello, señor Nicarrito. Gracias. En nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor...